Último Cebos Pa' los sendanos, cachondos, sinfonaví, venta prieta, pachuca ¿Cómo dicen? Gracias mami Ya sepan las chicas misterios Para toda la organización número uno de Pachuca Pájaros Nalgones Colonia Nueva Hidalgo El Negro y El Cheto 100% con el papi Príncipe Negro y la Rosa 1000% cibernético, el original, siempre adictos y aferrados al príncipe Ya nos vamos gordito Ya nos vamos Anacusitla Siaca Sin culos pero rico mi compadre Para el gargargargarazo Para Chayito de parte de sus bosos De parte del gargarazo La paz Para Eric Juana Sazoyatla Ya se va la peque, 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 peque Para sonido de esa ría colombiana Ya se va el gargara y los angelitos negros Ven a bailar Y los en la paz Y palma gorda cabrón Ya se va mi gato de palma gorda esa noche Con esta gaita Y en Colombia Ahí está la banda crazy, la banda que trasciende Chupando en frente Mañana estamos en la colonia Guadalupe Con sonido la rumba El domingo Estamos en Santa Cruz, Hidalgo Y Banay, Nerón, Príncipe Negro Estrella del sabor Para mi negra Sonido Germany Antes le puedes hacer eso y nada más Continúo